Mamá, contame vos, ¿qué indicios tuvieron ustedes que les empezó a preocupar de la nena como para empezar a averiguar, a buscar apoyo? Bueno, o sea, empezó un día a la mañana acá en mi casa, mi hija jugando, yo cocinando, mi hijo deja de jugar y se me viene, se me acerca y dice, mamá, el otro día con mi primo le tocamos la cola al padre Néstor. Yo la quedé mirando porque decía, sorprendida, dejé de hacer lo que estaba haciendo y le digo yo, hija, esas cosas no se hacen, le digo yo, ¿cómo que le tocaron la cola al padre Néstor? Y me dice, sí, pero no se enojó. Entonces quedé regulando toda la mañana, o sea, él estaba trabajando y llegó al mediodía, nos sentamos a almorzar los tres y le digo yo, contale a papá lo que hicieron con tu primo. Volvió a repetir lo mismo. Entonces él también, retándola, que esas cosas no se hacen, bueno, quedó así. Y a la noche, era un jueves, porque a la noche nos fuimos a cenar a lo de mi mamá, que vive al lado de la capilla. Ella se fue a jugar con su prima, que vive ahí. Él estaba con mi papá, con mi hermano mayor. Yo me fui con mi mamá a preparar la cena, a ayudarla, y le conté lo mismo. Entonces le digo, para qué la llamo, que te cuente ella. Entonces agarro, la llamo, y le digo, contale a la abuela qué es lo que hicieron con tu primo. Volvió a contar lo mismo, y después agarro y me dice, después nos lavamos bien las manos, después que le tocamos el pito al padre Néstor. Ahí, sí, fue algo que no podíamos creer. O sea, mi mamá, o sea, mi mamá, nosotros vinimos a vivir en el año 90 ahí en la capilla, al lado de la capilla, o sea, yo di catecismo ahí, mi mamá arregla el sagrario, el altar, lava los purificadores, que son los que se limpian, los curas. Nunca tuvimos problemas. Nunca, hasta hace diciembre del año pasado, que pasó esto. Quedó así. Entonces, después, en diciembre, justo a ver que hay un problema, salud a Santa Fe, tuvimos que ir a Santa Fe. Cuando volvimos, me seguía dando en mi cabeza eso. Le consulto a una psicóloga conocida, le cuento, me dice, mamá, eso es grave, me dice. O sea, tu hija fue espontánea, te vino, te contó, me dice, tenés que hacer la denuncia. Me dice, si querés hablar, asesorate en minoridad y familia, hablá con las psicólogas de allá, que te van a ayudar. Bueno, fui a hablar a minoridad y familia, hablé con una psicóloga, una asistente social, le conté todo lo que pasó, me dijeron lo mismo. Tu hija no miente. Una nena de tres años no te puede contar algo así. Aparte, a mí me llamó la atención porque ella no le dice, no sabe lo que es pito. No sabía. No sabía lo que era pito. Para ella era tu. O sea, disculpenme la palabra, papo. Entendés, pero jugando porque... O chochi. O chochi. Y cuando le dijo, le tocamos el pito al padre Néstor, ahí ella dice, ¿cómo? Entonces esa psicóloga conocida le dice, bueno, yo te voy a prestar un libro de educación sexual de chicos. Entonces, donde hay una nena y un nene desnudo, o sea, para correr las partes íntimas. Ella le pregunta, le dice, vení, o sea, es todo un juego, no es que vos decís, vos vas y decís, a ver, decime qué es esto. Vamos a ver un libro, qué es este, qué es lo otro. Entonces le decía, a ver, esto es una nena, estas son las tetitas, esta es la chocha, esta es la cola. Y cuando muestra el dibujo del nene, lo único que dice, este es el pito del padre Néstor. Ahí, yo era incrédulo, o sea, yo decía, no, vio algo en la televisión, vio algo en los celulares, porque viste que con los whatsapp pasan video por todo. Cuando fuimos a hablar con la asistente ahí a minoría, yo tengo la particularidad de ver a la gente a la cara cuando ella relataba, ¿entendés? Entonces la gente te escuchaba con una facción normal, y cuando terminaba el relato, tenía una cara desorbitada. Entonces me decía, tu hija no miente, y ahí me cayó la ficha que mi hija no mentía. No es que nosotros dijimos, ah, sí, fue, vamos a hacer la denuncia. No, después, mi hermano nos consiguió también un turno, una psicóloga infantil de Acá de Reconquista, nos fuimos los dos, le contamos, me dije, también, tu nena no miente. En eso que salimos de la psicóloga nos llamaban de minoridad. Para que hablemos con una abogada especialista en estos casos, fuimos, también estaba la psicóloga que vi primero, y me dijeron, no, tenés que hacer la denuncia, tu hija no miente. O sea, no es que fuimos, o sea, cuando la primera vez que mi hija le tocamos la cola y fui, hice la denuncia. No, o sea, nos asesoramos muy bien antes de hacer lo que hicimos. Y bueno, fuimos, hicimos la denuncia el 23 de diciembre, creo que fue, o sea, porque, o sea, me acuerdo, vino mi suegra a Santa Fe, fue la fiesta del jardín de mi hija. Y un día, me acuerdo, llovía torrencialmente, nos fuimos a ese día a hacer la denuncia, después a la noche nos citaron con el médico policial, con el doctor Fian, que, o sea, hay un tema de por medio de por qué no la revisó la nena, o sea, mi hija en ese momento no tenía nada, o sea, yo como mamá, o sea, la bañaba, la cambiaba, no le noté nada raro, o sea, yo del tema del imen, de que estaba todo el tema, cómo no me di cuenta, o sea, ni yo sé cómo tenía, o sea, porque es algo más interno, o sea, no es... Nosotros la miramos, no es que decir, no, la paranoia de uno la revisó, pero vos le revisabas la cola, no tenía nada, le revisabas la vagina, no tenía nada, o sea, no era que vos decís, sí, mirá, acá está la prueba, no había nada, era eso, eso, ahí era, nos quedamos con eso, le tocamos, le tocaba la cola y le tocaron el pito, listo. Yo estaba en Córdoba, fue en febrero. Sí, sí, fin de febrero. Viene febrero, y ella bañándola, le nota que le salieron unos granitos alrededor del ano. En la zona bien perianal. Le manda una foto a una amiga médica que tiene en Córdoba, que justo esa chica estaba en Buenos Aires. Y ella, de ignorante, dice, serán parásitos, porque la verdad que nunca la cruceron, la curamos parásitos. Dice, ya te contesto. Ella le quedó, esa chica, la doctora, le quedó a la incógnita de decir, esto no, no es parásito. No era, no era, sí, para ella, ya cuando vio la foto, dijo, no, esto no es parásito, pero no me dijo nada. Consultó con unos pediatras, justo estaba en Buenos Aires, y le mostró la foto de la cola de mi hija. Y le dijo, no, esto es un HPV, o sea, tiene toda la pinta de decirle a tu amiga que la lleve urgente al pediatra, porque por ahí por foto puede ser una cosa y se ve eso y nada que ver. Al otro día, fue un miércoles, el otro día jueves, llamé al pediatra de ella. Bueno, la llevé, le conté, le digo, le salieron unos granitos de arruguitas en la cola, por eso te la traigo para que la veas. La alcé, le abrí la colita, o sea, para mostrarle, porque en media, por ahí no se da mucho con el pediatra, y me entró a mirar el pediatra con cara, o sea, decía, es o no es. Entonces le digo, yo, ¿puedes ser un HPV? Me dice, te estaba por decirme, pero o sea, tiene toda la pinta de serlo. Entonces le empecé a contar todo lo que estábamos pasando. Me dice, yo no quiero que te quedes con, yo soy pediatra, pero quiero que la vea un ginecólogo, porque por ahí ellos están más duchos en esos temas, me dice, pero o sea, tiene toda la pinta de ser un HPV. Llamé a mi ginecóloga, que es la que me llevó todo el embarazo, me hizo la cesárea, que eso es otra cosa que se comentaban, que si no nació al nacer, no se contagió, mi hija nació por cesárea, así que ni siquiera por eso se pudo haber contagiado. No la conseguí a mi ginecóloga, pues estaba de vacaciones, me voy a otro doctor donde yo estuve trabajando, se ha conocido, le cuento todo el caso, la revisó, dijo, sí, esto tiene toda la pinta de ser un HPV. Y ahí descubrió que tenía el ginecólogo este, dice, tiene como un pequeño desgarro, donde dice, no hay signos de penetración, pero tiene toda, tiene como un desgarro en la vagina. Ahí fue algo, o sea... Ahí es lo peor que te puede llegar a pasar. Si vayas sola, yo en Córdoba, llamo por teléfono y te dicen, tu hija está desgarrada de la vagina y tiene un HPV. O sea, no se lo desea nadie, o sea, ¿entendés? No es... De ahí nos mandaron a hacer todo por vía legal, o sea, hablamos con los fiscales y nos dieron que vayamos. ¿Esto se confirmó cuándo? ¿Cuándo te dijo el médico del HPV? ¿Y cuándo te hizo el análisis que confirmó la existencia del virus? Bueno, ahí el pediatra me dio una serie de análisis de HIV, o sea, para descartar cualquier cosa por todo el presunto abuso que se veía. Gracias, había tema HIV, salió todo negativo. Exudado vaginal, que eso fue horrible, una nena de tres años, un exudado vaginal, o sea, algo muy fuerte, o sea, una nena de tres años, o sea... Bueno, ahí hablando con los fiscales, consiguieron a través de... Para hacerlo todo vía legal, o sea, para hacerlo en el hospital... ¿Y eso cuándo tuviste el resultado del análisis que confirma el HPV? Yo le hice el estudio el 20, y ahí se tardó después, en feriado, Semana Santa, el 24... El 20 le hicimos el estudio, que eso fue algo fuerte, también por verla... Tuvieron que anestesiarla, tuvieron, o sea, puntos en la cola, porque tuvieron que sacarle una muestra bastante grande, o sea, tuvieron que hacerle dos puntos en la colita, se iba a seguir un tratamiento... Después nos dijeron una semana, bueno, pasó todo el feriado largo, a la semana siguiente, y dijeron que para el viernes iban a estar los resultados, nos pasaron, nos citaron los fiscales, que estuvo los dos fiscales, el doctor Martín, el doctor Rodríguez, el médico forense, el médico policial, la psicóloga, para avisarnos que había dado positivo el estudio. ¿Qué día fue? Miércoles, fines de marzo... Ahí aceleró todo, a partir de ese momento, había una víctima confirmada. Sí, a partir de que dio positivo... Y que tenía el desgarro parcial. Y salió que tenía un desgarro parcial en el INE. Eso sí, nos mostraron fotos de los médicos que hicieron todo el trabajo. Y bueno, ahí empezaron, ahí decidieron, creo que la detención, la verdad que eso ya lo manejan ellos. O sea, nosotros lo imaginé. Anteriormente, mientras se hacía todo el conceso, la vio la psicóloga, la psicóloga Petroli, y habló. O sea, mi hija habló, no nombra a otra persona que no sea el padre Néstor. Nombra a su primo, que estuvieron los dos, nunca dejó de decir lo mismo desde diciembre hasta el día de hoy. Le pregunto si no tocó a otra persona, no la tocó o no le tocó el pito a otra persona. Me dice que no, que es solo el padre Néstor. Así que, o sea, yo le creo a mi hija. O sea, no creo a una nena de tres años. Mienta. No creo. Y yo creo en la palabra de mi hija.